Este es el apartado de SpanishParaExtranjeros.com que dedico a Marrakech. Marrakech lo englobo dentro de la página de Marruecos. En este apartado estos podcasts están hechos pensando en gente que va a viajar exclusivamente a Marrakech, porque Marruecos es un país muy rico, muy grande y con ciudades muy bonitas para visitar. Por eso he querido ir haciendo como un gran libro de Marruecos, pero empezando por las zonas que voy visitando y en este caso este año nos vamos de vacaciones a Marrakech. Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Margot Tomé y me podéis encontrar en SpanishParaExtranjeros.com Este programa está patrocinado por Civitatis. Civitatis es la web en la que vas a encontrar un montón de guías de países, de ciudades, rutas, excursiones al mejor precio posible. Civitatis te ofrece también unas guías que son totalmente gratuitas que has de contratar desde la web, has de reservarlas con tiempo, te dan el número de reserva, te dan la hora que necesitas, puedes seleccionarla y también puedes apuntar las personas que vais a ir. Porque Civitatis tampoco quiere grupos muy grandes, entonces para esa misma hora puede que haga varios grupos. Porque cuando tú viajas con Civitatis, das un paseo con el guía por la ciudad, te va contando las cosas y todo esto es una visita gratis que lo sepas, te va contando todas las cosas, te ubicas y después ellos lo que hacen es o venderte bien otra visita que ya sea de pago o una excursión de un día o de varios días que también son de pago y esta es la manera que ellos tienen para ganar dinero. Obviamente al final de la visita lo que hacen es pedirte la voluntad, si te ha gustado la visita pues le das lo que tú creas que se merece el guía. Esta página de Civitatis es la que yo utilizo siempre cuando voy a viajar porque me gusta llegar al sitio y orientarme y a partir de ahí decidir lo que quiero hacer. Cuando visitas una ciudad que un experto en esa ciudad te cuenta las cosas, la ves ya con otros ojos, te cuenta además trucos de sitios para comer más barato o qué no debes hacer para que no te engañen. Es muy importante tener una visión de alguien que está viviendo allí y que te va a dar consejos muy útiles para que tu experiencia en ese país, en esa ciudad sea extraordinaria. Te dejo en las notas del programa la página de Civitatis para que hagas tu reserva en concreto para el país de Marruecos y en concreto para la ciudad de Marrakech porque ellos tienen excursiones por todo Marruecos, por todas las ciudades de Marruecos y tienen una oferta tan grande que así ya vas directamente a lo que es Marrakech y las posibilidades que tienes de visitar en Marrakech. Empezamos ahora el programa de hoy. ¿En qué moneda vamos a pagar? La moneda oficial de Marruecos es el dirham marroquí, se escribe D-H. El símbolo es M-A-D mat que significa morocon dirham. El plural de dirham es darahim, aunque dirhams está comúnmente aceptado. Cada dirham puede dividirse en 100 cm y los billetes y las monedas son los siguientes. Son billetes de 20, de 50, de 100 y de 200 dirham y las monedas en circulación son de 5, de 10 y de 20 cm y de medio dirham de 1, de 2, de 5 y de 10 dirham. Las monedas de un santín actualmente ya no se acuñan. En cuanto a los cajeros automáticos y bancos, puedo decirte que encontrarás bancos y cajeros automáticos sobre todo en la plaza de Yama el-Efná, que es el centro de Marrakech. Y también en la zona nueva de Marrakech. La mejor forma de ahorrar comisiones es pagar con tarjeta de crédito cuando sea posible. Al pagar con la tarjeta de crédito, el tipo de cambio es el del momento actual y la comisión máxima. Dependiendo de la entidad emisora de la tarjeta, suele ser un 1%, con lo cual te vas a ahorrar un porcentaje en comisiones que te cobran por el cambio y sabes que el tipo de cambio te lo va a hacer bien seguro. Para cambiar dinero, no tendrás problema para pagar con euros o en dólares y los vendedores siempre van a hacerte un cambio, pero bueno, va a ser un cambio favorable para ellos. Entonces, lo mejor es que tengas dinero también en efectivo en Dirhams. En los establecimientos donde no se puede pagar con tarjeta, lo mejor es pagar en Dirhams, entonces te van a hacer falta. Para cambiar dinero, el mejor lugar son las casas de cambio de la plaza de Yama el-Efná. Si necesitas dinero de forma urgente, también puedes hacer el cambio en el aeropuerto o en los hoteles, pero el tipo de cambio, sin embargo, no es muy favorable. Debido al turismo, hay lugares como los riads donde el euro se ha convertido en la moneda oficial. El tipo de cambio actualmente, cuando estoy hablando, son 10 Dirhams, son 0,90 euros. La verdad es que el cambio es bastante fácil de hacer porque puedes pensar que de 10 Dirhams es igual a un euro también. Entonces, el cambio lo haces fácilmente. ¿Qué tiempo hace? El tiempo en Marrakech. La temperatura media anual de Marrakech ronda los 20 grados centígrados y el clima es mediterráneo seco. Se puede decir que gracias al clima de Marrakech es una ciudad donde raramente se pasa frío. El verano en Marrakech. Si viajas a esta ciudad en julio o agosto debes ir mentalizado de que vas a pasar un poquito de calor. La temperatura media de estos meses es de 28 grados y no es raro superar los 40 grados a lo largo del día. La posibilidad de lluvia es casi nula y es posible que haya alguna tormenta de arena. Esto la verdad es que si sucediese sería una fortuna porque es algo que aquí en España no vemos y es muy interesante. El invierno en Marrakech. En diciembre y hasta febrero la temperatura media son 13 grados con mínimas de 6 grados centígrados. Por el día se está cómodamente en manga corta pero por las noches refresca un poco. Durante estos meses hay probabilidad de lluvia aunque no es mayor que en ciudades españolas. La primavera y el otoño en Marrakech. Mis meses preferidos para viajar a Marrakech son marzo, abril, octubre y naviendre. Porque en estos meses aunque pasarás calor durante el día este es soportable y por la noche la temperatura sin embargo es muy agradable. ¿Cómo son los precios? Ahora vamos a hablar un poco de irnos de tiendas y sobre los precios en Marrakech. Porque para un europeo se puede decir que en general los precios de Marrakech son muy baratos. Así que estamos de suerte. Los presupuestos del viaje pueden ir principalmente y normalmente al vuelo y el hotel. Porque los gastos en la ciudad serán mucho menores que visitando otras ciudades europeas. Vamos a ver algunos ejemplos de precios en Marrakech para que puedas hacer un presupuesto más o menos acertado. Un zumo de naranja natural en la plaza central de Marrakech te puede costar 10 dirhams, es decir 1 euro. La cena para dos personas en un restaurante económico es a partir de 120 dirhams, podemos hablar de 11-12 euros. La habitación doble en un riad barato es a partir de 30 euros la noche y la habitación doble en un riad que está muy bien valorado, por ejemplo, sería desde 60 euros la noche. El trayecto en taxi desde el aeropuerto Menara está entre 90 dirhams, es decir 9 euros y 110 dirhams, 11 euros. El trayecto en taxi dentro de la ciudad está alrededor de 10 dirhams, 1 euro, o 20 dirhams, 2 euros. Visitar un monumento entre 10 dirhams, que es 1 euro, a 50 dirhams, que pueden ser 5 euros. En relación a las propinas, lo normal es dejar entre un 10 y un 15% de propinas en los restaurantes. En los taxis, si el taxista ha puesto el taxímetro y cumplido la legalidad, tampoco está de más dejar un 10% como propina. Y lo peor para mí es el regateo, que como todos los países árabes, el regateo forma parte de la cultura de los habitantes de esta ciudad. Y a excepción de en los restaurantes, debes regatear, quieras o no, en cada tienda y en cada puesto de la ciudad, especialmente en el zoco. Así que paciencia, querido turista. De compras por Marrakech. Para ir de compras en Marrakech es necesario armarse de paciencia y sobre todo tener muchas ganas de regatear o que no te preocupe el dinero. La ciudad está repleta de zocos y mercados en los que es posible perderse para llegar hasta lo más profundo del mundo árabe. Veamos ahora qué productos típicos puedes encontrar en Marrakech. Artesanía. La gran mayoría de los productos típicos que se pueden comprar en Marrakech son de origen artesanal y en muchos casos es posible ver el proceso de elaboración de los mismos en los mismos puestos en los que se vende el producto. El cuero. En Marrakech se puede encontrar una abundante oferta de zapatos, bolsos, cazadoras y otros objetos realizados en piel curtida mediante las técnicas más ancestrales. Tejidos. Las alfombras, tapices y chilabas invaden las tiendas y puestos callejeros de Marrakech. Si no tienes intención de comprar ninguna alfombra, debes dejarlo claro desde el primer momento. De otro modo, pueden producirse situaciones muy incómodas provocadas por los insistentes vendedores. Objetos de metal. En los socos son abundantes los objetos realizados en plata y cobre. En cuanto a los productos gastronómicos, tenemos dátiles que son muy demandados por los musulmanes, sobre todo con la llegada del ramadán. Se pueden encontrar puestos con infinidad de variedades y diferentes precios y calidad. Dulces. Como su nombre indica, son especialmente dulces. Las pastas típicas marroquíes que suelen servirse acompañando al té están realizadas a base de miel y almendras. Los que somos amantes de las comidas especiadas, podemos aprovechar el viaje a Marrakech para comprar especias de cientos de sabores y olores. El té con menta. Si después de haber tomado tanto té con menta, quieres seguir haciéndolo después del viaje en tu casa, es posible para ti comprar bolsitas con la mezcla preparada para no echar de menos la dulce bebida. El azafrán. Aunque el azafrán en España se vende a precios muy elevados, en Marruecos es posible encontrar auténticas gangas. En Marrakech encontrarás diversidad de herboristerías y farmacias tradicionales que ofrecen remedio para todos los males del mundo. En ellas los vendedores se esperan en explicar las propiedades curativas de todos sus productos mientras tratan de conseguir algunas ventas. Volvemos a hablar del precio y el regateo, porque a los vendedores de los zocos les encanta regatear, por lo que los precios en Marrakech pueden llegar a ser muy variables dependiendo de las aptitudes negociadoras y del bolsillo del comprador. Un buen consejo es que nunca pagues más de la mitad del precio inicial. En Marrakech están más que acostumbrados al regateo y lo consideran algo normal para realizar cualquier transacción. Si el vendedor se muestra reticente a bajar el precio, solo es necesario salir de la tienda para que comience la negociación. Zonas comerciales y mercados y zocos. Marrakech es prácticamente un gran mercado, por lo que resulta bastante difícil delimitar las zonas más comerciales. Una de las mejores zonas para perderse y verse inmerso en un cuento de las mil y una noches es sin duda el zoco. Un laberinto de puestos repletos de productos artesanales. Si lo que estás buscando es comprar ropa en tiendas de estilo europeo con precios fijos, debes dirigirte a la zona de Gelid. En la avenida de Mohamed V puedes encontrar las tiendas más lujosas de la ciudad. ¿Cómo moverse por Marrakech? Marrakech cuenta con diferentes medios de transporte, aunque para visitar la Medina la única forma es hacerlo a pie. Para moverte por la Medina de Marrakech tendrás que caminar. Las calles son tan estrechas que no cabe ningún medio de transporte, excepto las motos y bicis, que además debes esquivar constantemente. Orientarse en Marrakech es complicado. No existen mapas detallados de la Medina y en los planos que tengas los nombres de las calles difieren de los nombres escritos en las placas. Finalmente, la única forma que tendrás para llegar a alguna dirección será preguntar a alguien y fiarte de la buena fe. Cualquier persona te acompañará amablemente hasta la puerta y a cambio pedirá una propina que casualmente siempre les parecerá escasa. Los autobuses en Marrakech, aunque existe la posibilidad de usar autobuses en Marrakech para desplazarse, al ver lo antiguos que son y lo llenos de gente que van, seguramente preferirás caminar o coger un taxi. Tanto los autobuses como los taxis te van a resultar baratos. Los taxis en Marrakech. Hay dos tipos de taxis, los pequeños, que son petit taxi, y los grandes, grand taxi. Los pequeños se usan para desplazarse por el interior de la ciudad y los grandes serán la mejor opción si quieres salir de Marrakech. Los taxis en Marrakech tienen taxímetro, pero se les suele olvidar activarlo. Antes de montar, asegúrate de que lo enciendan y si no quieren, busca otro taxi. En todo caso, si decides subir a un taxi sin taxímetro, deberás negociar el precio antes de arrancar para que no tengas problemas después cuando llegues. Un buen precio para un trayecto dentro de Marrakech es de entre 20 dirhams, que serían dos euros, y 30 dirhams, dos ochenta o tres euros. Hay mucha gente que contrata un taxi para todo el día y aprovecha para ir a sitios cercanos como las cascadas de Usut o Esaouira. Otra forma de desplazarte en Marrakech son las calesas. Los coches de caballos tienen un encanto especial y aunque no sean la mejor alternativa para desplazarte, un paseo en calesa no puede faltar en el viaje a Marrakech. Pasamos a ver los días festivos de esta ciudad. Aunque algunas de las festividades carecen de fechas exactas, siempre resulta interesante conocer cuáles son los días de celebración más importantes del lugar que vas a visitar. Al igual que ocurre en otras ciudades musulmanas como Fez, Estambul o Dubái, en Marrakech es importante determinar una gran parte de sus días festivos, ya que las fechas se rigen por la variable calendario lunar. Los días festivos en Marrakech son el año nuevo cristiano que es el 1 de enero, el manifiesto de la independencia que es el 11 de enero, ya que en 1944 se presentó el manifiesto de la independencia exigiendo el reconocimiento de la independencia de Marruecos. El día 1 de mayo que es el día del trabajo, aniversario del profeta Mahoma, es la conmemoración del nacimiento del profeta, la fiesta del trono que es el 30 de julio y es una fiesta en recuerdo de la coronación del rey Mohamed VI, la fiesta de la lealtad, es el 14 de agosto y es una conmemoración de la ocupación de Río de Oro. El día de la revolución del rey y del pueblo, el 20 de agosto, fiesta en recuerdo de la revolución de Marruecos en la cual Mohamed V y su pueblo se unieron en la lucha por la independencia. El ramadán, es el noveno mes del calendario musulmán, durante 30 días se mantiene el ayuno hasta la puesta del sol. El aniversario de la marcha verde, que es el 6 de noviembre. La marcha verde fue la estrategia iniciada por Marruecos el 6 de noviembre de 1975 para tratar de ocupar el Sáhara español. El día de la independencia, 18 de noviembre, aunque la independencia de Marruecos se logró el 2 de marzo de 1956, el rey Mohamed V no la proclamó hasta el 18 de noviembre en ese mismo año. El final del ramadán, finalización del mes de ayuno conocido como ramadán. La fiesta del cordero, es una fecha variable y conmemora el sacrificio de Abraham en obediencia a Dios. Se trata de una fiesta que es de las más importantes del calendario musulmán, porque las familias se reúnen para disfrutar del cordero sacrificado y es una fecha muy tradicional. El año nuevo musulmán es una fecha variable. Hasta aquí el programa de hoy, SpanishParaExtranjeros.com. Mi nombre es Margot Tomé y te espero en el próximo programa. Te contaré un millón de cosas sobre mi tierra, Galicia y La Foruña en concreto y sobre los sitios que voy a visitar. Te hablaré de mis recomendaciones en cada lugar para que cuando tú estés allí puedas disfrutar de la situación a tu gusto y que vayas si te apetece o no te apetece, sabiendo lo que te vas a encontrar. Hasta el próximo programa.